DJ Remis Uno de ellos se iba a casar, uno de ellos le aconsejaba, en el amor no hay que ser tan leal, uno de ellos le aconsejaba, en el amor no hay que ser tan leal, y a veces a mi lo que me ha pasado, mi palomita se echó a volar, y a veces a mi lo que me ha pasado, mi palomita se echó a volar. Bueno pues ya estamos, aquí desde Río Verde, como lo prometimos, ya vamos a estar aquí desde Río Verde, con su grupo llevamos una información, en este gran aniversario de la M Mexicana señor, quien se está presentando en el marco musical. Pues tenemos al respeto del norte señor, a los Ávila, legítimos, los caciques, el estilo potesino presente, y por supuesto para cerrar maquinaria a Norteña y Cardenales de Nuevo León, un bailazo que pronostica estar de lo mejor, de lo mejor, en este 60 aniversario de la M Mexicana. Aquí atrás, bueno pues están ya tocando los Ávila, los Ávila ya sobre el escenario señor. En los Río Verde, me escritiqui, fíjate, aquí uno llegando, se me lleve la sangre y se me enchina el cutis, a escuchar los temas de los Ávila, vamos, vamos a entrar, vamos a entrar señor, para llevar toda la información, a toda la gente gociosa, que nos sigue, por las redes sociales. Me quedo mal, estoy bien contento, no se me nota, pues no se me nota señor, cómo no. Bueno, vamos a entrar, ahorita vamos a ingresar, para llevar toda la información, a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales, en otros grupo, denle like, y bueno, suscríbanse ahí al canal de YouTube. Vámonos señor, vámonos. Vámonos señor, hacia adentro del baile. Vámonos. 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 ¡Vamos! Música ¡Vamos! ¡Vamos! Mis amigos, ¡Ausar! ¡Presente en esta noche! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Se va a dar un bolsillo de ahí, ¡No se va a dar un cinturón para que se quede! ¡Aquí se va a dar un cinturón para que se quede! ¡Vamos! ¡No se va a dar un cinturón para que se quede! ¡No se va a dar un cinturón para que se quede! ¡No se va a dar un cinturón para que se quede! ¡No se va a dar un cinturón para que se quede! ¡No se va a dar un cinturón para que se quede! ¡No se va a dar un cinturón para que se quede! ¡No se va a dar un cinturón para que se quede! ¡No se va a dar un cinturón para que se quede! ¡No se va a dar un cinturón para que se quede! ¡No se va a dar un cinturón para que se quede! ¡No se va a dar un cinturón para que se quede! ¡Gracias!